Pues bien amigas, en este video vamos a aprender a hacer este lindo top hawaiano que ven aquí. Todo está hecho con materiales reciclados. Vamos a comenzar a tejer el top con materiales reciclados. Para eso necesitamos una bolsa plástica de color rosadito o el color que ustedes elijan. En este caso he elegido una bolsa de color rosado. Esta bolsa la vamos a cortar en tiras, pequeñas tiras, así de esta manera, de este grosor, de manera que nos den así. Y con estas tiras de bolsas vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer sobre un disco. Una vez que tienen varias de estas tiras cortadas, vamos a empezar a tejer el disco. Cogen el disco en esta posición y estas bolsas las vamos a estirar y arrugar bien, así de esta manera. Ahora, vamos a meter por este huequito y lo vamos a amarrar. Uno y dos. En la segunda amarrada vamos a meter el ganchillo y van a ajustar ahí todo. Ahora, vamos a comenzar a rellenar el disco después que han metido el ganchillo. Ahí nada más primero van a hacer así, con lazada, una, dos cadenas. Ahora, vamos a volver a hacer lo mismo. Esta bolsa lo metemos por el huequito y jalamos. Y le vamos a dar una altura. Luego, este ganchillo lo meten en esa bolsa. De nuevo, ajustan. Hacen lazada y jalan todo. Así. Ahora, de nuevo vamos a hacer dos cadenas como hicimos aquí. Uno. Cuando vamos a hacer la segunda cadena, no alcanza la bolsa. Entonces, vamos a empatar otra bolsita. Ahí nada más. Jalamos otra cadena. Así. Ahora, otra vez. Esta bolsa metemos por detrás del huequito y jalamos. Le damos altura, metemos en el ganchillo y jalamos la bolsa. Otra vez, lazada y jalamos todo. Así de esta manera voy a completar toda la vuelta. Esto tiene que verse un poco. El disco. Así voy a completar toda la vuelta hasta que llegue aquí. Van a continuar así. Dos cadenas. Jalan la bolsa. Lazada. Ahí. Y jalan todo. Ahí está. Así voy a completar toda la vuelta. Una vez que completan toda la vuelta, les va a quedar así de esta forma. Para terminar, van a tejer dos cadenas y lo van a unir aquí donde empezamos. Meten el ganchillo y jalan esta bolsa. Así. Ahora, van a tejer una cadena y debajo de las dos cadenas vamos a tejer dos medios puntos. Jalan así el hilo o la bolsa. De nuevo, otro medio punto. Cuando llegamos aquí, encima de él, un medio punto. Debajo de las cadenas, dos medios puntos. Debajo de las cadenas, dos medios puntos. Y así van a completar toda la vuelta. Una vez que completan toda la vuelta con los medios puntos, van a cerrar de esta manera. En el primer punto, meten el ganchillo, jalan el hilo y hacen un punto deslizado. Ahora, vamos a tejer una vuelta más. Levantan una cadena y van a tejer en el punto que sigue, medio punto. Ahí tenemos un medio punto. En el que sigue, dos medios puntos. Otra vez, en el punto que sigue, tres medios puntos. En el que sigue, cuatro. Una vez que tienen cuatro medios puntos, en el que sigue, van a tejer dos medios puntos juntos. Uno y dos. Dos juntos. Ahora, en los que están aquí, volvemos a tejer cuatro. Cuatro medios puntos. Uno. Dos. Aquí volvemos a unir otra bolsa. Ahí tenemos uno, dos, tres medios puntos. Ahora, cuatro. En el que sigue, van a tejer dos puntos. Uno. Y dos. Así. De esta manera, van a completar toda la vuelta hasta que lleguen aquí. Una vez que completan toda la vuelta, lo van a unir también, como en la vuelta anterior, con punto deslizado. Así. Ahora, vuelven a levantar una cadena. En ese mismo lugar, vuelven a tejer un medio punto. Luego, una cadenita. Y de nuevo, en ese mismo lugar, un medio punto. Así. Ahora, vamos a tejer once medios puntos. Este círculo que tenemos aquí, lo vamos a tratar de sacar en un pentágono. Que tenga cinco lados. Por ejemplo, algo así. Uno aquí. Dos. Tres. Cuatro. Y por último, y por último, aquí. Que tenga más o menos cinco lados. Por lo menos, voy a tejer hasta aquí once medios puntos. Sin aumento, sin nada. En el punto que sigue, tengo. Tengo. Uno. Hasta completar once. Y por último, ahí tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Una vez que tejemos los once puntos, volvemos a tejer, uno, diez, nueve, 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 nueve. De nuevo, terminan esto, van a tejer los 11 puntos ahora de este lado. De la misma forma el aumento, estos, en este lado. Y así hasta que completen 5 lados o 5 puntas de esto, para que nos forme el pentágono. Aquí ya terminé de dar toda la vuelta al tejido. Como ven, he tratado de sacar un pentágono. Habíamos empezado con 11 medios puntos, pero a medida que fui avanzando, aquí esta parte, tuve que ponerle más puntos, porque si no, sobraban los puntos. La intención es sacar un pentágono así de esta forma. Esto, lo que está aquí, va a ir unas tiras sujetadas al cuello. Aquí y aquí, otras tiras para amarrar por la espalda. Y esto va a quedar prácticamente en el aire, por el lado de su vientre. Ahora, luego de hacer esto, lo unen. Tejen una cadena, ahí mismo, debajo de la cadenita, de donde habíamos empezado, van a volver a tejer lo mismo. Un medio punto, una cadena, en ese mismo lugar, un medio punto. Ahí. Un medio punto. Ahora, voy a completar todos los medios puntos iguales, sin aumentos, hasta llegar aquí. Todos. Buenos días. una vez que completan toda la fila de este lado aquí en el aumento también vuelven a hacer lo mismo un medio punto, una cadena, en ese mismo lugar otro medio punto y así de nuevo empiezan a tejer todos los medios puntos que tienen todos, al igual que aquí van a ser de este lado y de este otro esto es lo que va caído en la parte de adelante también lo van a tejer igual hasta llegar aquí aquí tenemos más puntos, en cambio aquí hay la misma cantidad de estos tres lados pero igual forman un pentágono una vez que terminan toda la vuelta empatan al último con punto deslizado hacen una cadena y ahora vamos a cortar esto y se encargan de esconderlo ahora ya hemos terminado toda esta parte esto va a ir en esta forma aquí va a ir sujetado al cuello y esto a la espalda esto va así suelto ahora para que esto vaya sujetado al cuerpo de la niña vamos a cortar más plásticos o bolsas de las mismas que estábamos usando para tejer la parte de adelante del topo más o menos es todo el largo de la bolsa que he logrado conseguir y mide mide unos 53 centímetros pero como está de doble más de un metro esta medida aproximadamente es la que voy a colocar aquí en este topo ahora en todo caso también lo pueden tejer pero como es para una niña es un poco tosco para que se pueda poner la prenda lo voy a poner así de esta manera solo la bolsa van a doblar así de dos aquí van a poner en la posición donde es estos los más largos son en la parte de abajo aquí y aquí vamos a poner para que vaya sujetado al cuello debajo de la cadenita ahí pongo la mitad de toda esta bolsa jalo y voy a hacer de cuenta que tejo una cadena y jalo por este huequito y empiezo a jalar toda la bolsa todo y lo van a sujetar también con cuidado ya que esta bolsa si lo jalan mucho se empieza a correr ahí nada más así de esta misma manera voy a poner aquí aquí y de este lado esto va a ir colgado y con esto ya vamos a poder sujetar este topo como ven esto es suavecito una vez que ponen estas tiras de bolsas les va a quedar así de esta manera como les dije esto va a ir sujetado al cuello esto ya es largo si desean lo cortan de acuerdo a la medida de la niña esto también va a ir sujetado a la espalda de la niña si desean lo dejan así o también lo pueden cortar ahora una vez que hemos terminado de hacer todo esto para ponerle esta prenda a la niña le va a causar un poco de fastidio como son niñas no van a querer ponérselo entonces en esta parte vamos a poner también una tela reciclada que quiere decir eso que vamos a usar una tela de alguna prenda que ya no usen sobre todo del mismo color que estamos haciendo esto como ven aquí esta tela la corte de una casaquita que ya no usaba y que estaba muy viejita como ven hasta tiene estas cositas entonces esto voy a usar para pegarlo aquí vamos a tomar la medida de eso de esta manera así vamos a tratar también que esta tela no sobre para poder poner en la cintura de la falda de este disfraz entonces lo ponemos en esta posición y lo vamos a marcar una referencia nada más lo marcan para poder cortar ahí está ahora lo que vamos a hacer es cortar todo por donde hemos marcado luego de haber cortado esta tela la vamos a pegar aquí para eso pueden pegar con cualquier tipo de pegamento o con silicona vamos a echar así por el contorno le vamos a echar así poco a poco no demasiado luego esta tela la vamos a poner una vez que terminan eso vamos a cortar lo que nos está sobrando para que no se note mucho como ven ya hemos terminado ahora sí por completo esto como ven ya hemos terminado de pegar toda la tela ahora aquí también estoy pensando ponerle un adorno de botella una flor reciclada con botella ahora una vez que hemos terminado de tejer este top vamos a adornarlo con una botellita reciclada vamos a hacer de esta botellita una linda flor para poder pegarlo aquí encima del disco vamos a usar vamos a usar esta botella de esta manera la tapita también vamos a usar la sacamos y vamos a quitar esta etiqueta esta botella es de agua mineral como ven aquí tiene unos pequeños dibujos que al momento de cortar van a simular una flor como ven parecen pétalos vamos a cortar por este margen que trae la botella esta rayita que ven aquí por ahí vamos a cortar para eso doblamos la botella y vamos a empezar a cortar vamos a cortar toda la vuelta ahí está solo vamos a usar esto luego que han cortado esto vamos a cortar por en medio de estos dibujos que ven aquí por la mitad así de esta manera hasta la altura de donde acaba el dibujo en todos por la mitad una vez que terminan de cortar ahora vamos a formar los pétalos para eso primero van a hacer esto van a doblar esta parte que hemos cortado y van a hacer así presión con los dedos para que quede doblado y esto van a aplicar en todo como ven así ahí está y como ven parece una linda flor de seis pétalos ahora lo que nos falta es contornear estos pétalos para eso con la tijera van a hacer curvas así esto van a hacer en todos los pétalos una vez que terminan les va a quedar así de esta linda forma como ven esta es nuestra flor la cual va a ir aquí en el centro del disco ahí ahora lo que vamos a hacer es pintar esta linda flor y también vamos a pintar la tapita esta tapita va a ir encima de la flor la tapita la vamos a pintar de color amarillo y la flor la vamos a pintar de color moradito o lila para que haga contraste con el color rosado que tenemos aquí o lo pueden pintar del color que ustedes desean vamos a pintar de esta manera esto es témpera pueden pintar con cualquier material que tengan vamos a pintar por el revés así de esta manera cogen un pincel y empiezan a pintar toda la flor como les dije por el revés así de esta manera van a completar todos los pétalos incluso también van a pintar esta parte la que tienen aquí todo van a pintar así una vez que terminan de pintar toda la flor la vamos a poner a secar en el sol luego que pintan la flor lo mismo vamos a hacer con la tapita la vamos a pintar de color amarillo luego que terminamos también lo vamos a poner a secar una vez que ya está seco lo que hemos pintado lo vamos a pegar al top aquí tenemos el top esto es la parte del cuello y esto va a ir amarrado en la espalda ahora primero vamos a pegar esta tapita encima de la flor que acabamos de hacer le ponen así silicón alrededor y lo pegan en todo el centro ahí está como ven esta flor nos ha quedado muy bonita luego que hacen esto también vamos a poner silicona en este lado y de la misma forma ahora lo vamos a pegar en el centro del top aquí ponen presión ahí para que quede bien pegadito ahí está y como ven quedó pegado vamos a esperar a que seque para poder voltearlo ahí está como ven todo lo que corresponde al top hemos terminado con productos reciclados un disco una botella plástica y bolsa y también hemos reciclado la telita la que ven aquí para eso vamos a necesitar un disco y lo vamos a rellenar con rafia este material que ven aquí que parece bolsa vamos a medir aproximadamente un metro ustedes van a medir de acuerdo a la persona que están haciendo desde la cadera hasta la altura de los pies aquí vamos a medir un metro 100 centímetros los vamos a cortar luego que cortan así de estas rafias van a meter aquí por el huequito del disco y lo vamos a poner a la mitad así de esta manera luego vamos a sujetar bien en esta parte y ahí vamos a amarrar vamos a hacer dos nudos primero uno van a coger bien fuerte luego el segundo así esto es solo uno ustedes van a poner de varios colores o de un solo color en este huequito aproximadamente 22 de estas tiras cortadas dentro de este huequito y a todas les van a hacer el mismo nudo luego que terminan de poner los 22 hilos de bolsa van a hacer esto para que quede más deshilachado van a abrir así esto van a empezar a hacerlo más delgadito así de esta manera como les dije lo pueden hacer de un solo color o de varios colores así de esta manera van a terminar todo bien delgadito les voy a enseñar uno que tengo aquí avanzado les va a quedar de esta manera uno que les he enseñado es este así amarran uno dos nudos y empiezan a deshilacharlo luego empiezan con otro color por ejemplo he puesto aquí el color verde amarillo de nuevo rojo azul rojo he puesto todos los colores que he tenido y a todos les he aplicado el mismo procedimiento aproximadamente aquí hay 22 de estos hilos de bolsa así de esta manera van a hacer no van a rellenar todo el disco sino solo así una parte como lo que ven aquí luego que terminan de hacer todo esto van a hacer de la misma forma seis discos como los que tengo aquí aquí tengo uno dos tres cuatro cinco y seis seis discos esto lo he hecho a la medida más o menos así no los discos separados sino así semi juntos al contorno de las caderas de mi hijita estoy haciendo este disfraz para una niña de dos años algo así todo esto va a ir del otro lado parte delantera y la parte de atrás ahora vamos a rellenar este disco van a coger la bolsa y lo van a meter por el huequito del disco jalan de esta manera y lo van a amarrar vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con el top en el segundo nudo meten el ganchillo ahora van a hacer dos cadenas hacen lazada y jalan de nuevo lazada y jalan ahora de la misma manera cogen la bolsa y lo meten por el huequito jalan lo ponen a la altura del disco ajustan ahí lazada y hacen pasar todo de nuevo uno dos cadenas vamos a volver a hacer lo mismo meten la bolsa jalan lo ponen en el ganchillo ajustan bien lazada y jalan y jalan así de esta manera van a hacer esto lo que está aquí seis veces aquí tenemos tres van a hacer seis veces hasta completar por lo menos hasta aquí una vez que completan las seis tiras con la bolsa como ven uno dos tres cuatro cinco seis cogen otro disco y de la misma forma van a continuar meten la bolsa de aquí pasan de frente sin cadenas empatan y jalan de igual forma hacen las dos cadenas uno aquí vamos a empatar otra bolsa dos cadenas de nuevo hacen lo mismo meten esta bolsa por el huequito jalan encima del ganchillo ajustan bien una lazada y jalan todo estas bolsitas si les sobran no importan en la vuelta que sigue las vamos a esconder luego dos cadenitas y van a repetir lo mismo así de esta manera van a completar en este disco igual que el primero hasta tener seis de estas bolsas van a hacer lo mismo que hice aquí uno dos tres cuatro cinco seis aquí también uno dos tres hasta que completen seis así de esa manera van a completar esto esto y todos los discos los seis discos que tenemos todos en una sola tira una vez que completan todo esto les va a quedar así de esta manera como ven las seis bolsas estiradas están aquí al igual de aquí y en todos los discos más o menos esto es el contorno de toda la cintura de la niña a la cual le voy a poner esta falda es bien chiquita es para una niñita de dos añitos una vez que terminan esto aquí al final vamos a tejer una cadena y vamos a voltear el tejido ahora vamos a tejer de este lado para esconder todas estas bolsas que nos han quedado en el aire ahora tejen la cadena y debajo de las dos cadenas vamos a tejer dos medios puntos uno y dos encima de esta bolsa estirada un medio punto ahora de nuevo debajo de las cadenas y escondiendo esta bolsita dos medios puntos uno y dos aquí ya se nos acabó la bolsa vamos a poner otro estiramos estiramos todo esto y ya está ahora vamos a seguir escondiendo estas bolsas encima de la bolsa un medio punto debajo de las dos cadenas dos medios puntos uno y dos y así voy a tejer toda la fila todo punto por punto debajo de las dos cadenas dos medios puntos como ven estamos escondiendo las bolsas así vamos a completar todo con medio punto uno y dos incluso cuando llegan aquí en medio de los discos cogen un medio punto ahí está y encima de la bolsa medio punto y así vamos a completar una vez que completan todo por este lado les va a quedar así de esta manera y como ven no hay las bolsas sobrantes todas las bolsitas las he escondido por ningún lado no hay las bolsas ahora una vez que completan todo esto de igual forma vamos a tejer unas filas más de la misma manera hacen una cadena y van a voltear el tejido por este lado vamos a empezar de nuevo en el primer punto un medio punto en el punto que sigue también van a continuar tejiendo medios puntos y a la vez van a ir escondiendo de nuevo estas bolsas y así van a continuar todo otra vez estas vueltas las pueden tejer la cantidad que ustedes desean así todo van a completar esto va a ir en la parte de la cintura así van a continuar toda la fila voy a ver más o menos cuántas filas voy a tejer he tejido aproximadamente tres filas uno dos tres si desean le tejen más yo solo he tejido tres filas como ven he terminado todo por completo ahora lo último que nos falta es poner unas tiras de bolsa para poder sujetar esto a la cintura para hacer esto vamos a hacer lo siguiente vamos a meter el ganchillo por acá en el último punto ponen la bolsa y vamos a tejer cadenas esto lo vamos a tejer el primero bien ajustado y luego vamos a continuar con las demás cadenas así dos tres cuatro y así vamos a continuar todo voy a tejer más o menos todo el largo de la bolsa que tengo aquí no tan apretado como ven así les va a quedar cadenas para poder sujetar esto lo que estoy haciendo aquí van a aplicar también del otro extremo ahí está y como ven ya estamos terminando esta bolsita al último simplemente lo jalamos lo que he hecho aquí van a repetir también del otro extremo de este lado como ven aquí una vez que terminamos de hacer estas tiras para sujetar la falda estas tiras de los dos lados vamos a hacer estas flores para que nos sirvan como adorno y pegarles aquí en el centro del disco vamos a tejer flores de diferentes colores de preferencia de otros colores rosado ya no y vamos a pegar en cada disco les voy a enseñar a tejer esta flor estas flores están tejidas con rafia también pueden usar bolsas cortadas para eso primero van a comenzar haciendo siete cadenas este material es un poco tosco para tejer lo van a hacer con mucho cuidado uno dos tres cuatro cinco seis y siete hacen siete cadenas y las vamos a unir la primera cadena con la última lo unen con punto deslizado así y formamos este pequeño arito luego van a levantar en la primera cadena o sea en esta uno para medio punto y aparte ocho con este serían nueve aquí tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve cadenas solo para el primer pétalo luego debajo de las cadenas tejen un medio punto así y ahora vamos a tejer solo ocho cadenas en la primera se teje nueve luego se teje ocho en cada pétalo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tienen las ocho cadenas tejen debajo de las cadenas un medio punto así como ven ya vamos dos pétalos de esta manera van a completar hasta tener siete toda la vuelta una vez que ya estén completando los siete pétalos uno dos tres cuatro cinco seis siete el último lo van a unir así meten el ganchillo debajo de las cadenas y van a tejer un medio punto pero todavía no lo completen en la primera cadena meten el ganchillo y recién van a jalar todo así de esta manera para eso servía la primera cadenita para unirlo con el medio punto luego hacen una cadena y cortan esta rafia como ven así les va a quedar esta flor de siete pétalos este hilito que nos sobra lo vamos a esconder por detrás del tejido así lo esconden ahí está así de la manera como les he enseñado a tejer esta flor van a ser seis flores de diferentes colores por ejemplo tengo en naranja azul rojo y los demás son los mismos colores vamos a intercalar los colores para empezar a pegarlo aquí encima de los discos los vamos a pegar con silicona cogen una flor por la parte de atrás le echamos silicona alrededor y luego lo vamos a pegar en el mismo centro del disco ahí y de la misma forma vamos a hacer con todos ahora vamos a pegar el color azul de igual forma lo pegamos de la misma forma el amarillo aquí ahora el color rojo ahora vamos a pegar el último ahora luego que hemos terminado de hacer todo esto y las tiras lo que vamos a hacer es por el revés vamos a pegar tiritas de tela encima del color rosadito así de esta manera como esto va a ir ajustado en la cintura para que no le cause incomodidad ya que dentro le voy a poner una pequeña faldita para eso vamos a echar silicona por el contorno van a echar poco no más no mucho y vamos a ir pegando esta telita así van a tratar que esté aquí al tope ahí y así vamos a colocar todo el color rosado así voy a completar todo hasta llegar a este extremo una vez que terminan de colocar todo ya hemos terminado por completo toda esta falda hawaiana ahí está ya hemos terminado todo ahora en el video que continúa les voy a enseñar a tejer el bolso hawaiano que hace conjunto con este disfraz hawaiano que estoy haciendo para una niña de dos añitos ahora vamos a aprender a elaborar este lindo bolso con materiales reciclados es parte del conjunto del disfraz hawaiano ahí está para hacer el bolso hawaiano del disfraz reciclado vamos a usar un disco y esta bolsa recuerden que es conjunto del top y la falda hawaiana esta bolsa la van a meter por el hueco y vamos a rellenar de la misma forma como hemos estado haciendo en el top hacen un nudo en el segundo nudo sujetan el ganchillo así ahora cogen la bolsa meten por el hueco y vamos a empezar a rellenar jalan la bolsa lo ponen por encima del ganchillo esto van a ajustar bien luego hacen una lazada y jalan todo así ahora vamos a hacer uno dos cadenas de nuevo empujan la bolsa jalan lo ponen encima del ganchillo aseguran fuerte lazada y jalan todo así de esta manera de nuevo dos cadenas meten la bolsa ponen por encima del ganchillo y ahí mismo vamos a sujetar otra bolsita más vamos a jalar vamos a jalar todo de nuevo hacen las dos cadenas dos cadenas y dos de nuevo esta bolsa que sobra lo dejamos otra vez empujamos la bolsa jalamos ponemos encima del ganchillo ajustan bien ahí lazada y jalan así así van a completar toda la vuelta del disco de esta manera toda la vuelta hasta que lleguen aquí una vez que completan toda la vuelta les va a quedar así de esta forma como ven he rellenado 24 de estas bolsas estiradas que tienen aquí cuando completamos toda la vuelta empatamos en el primero que hicimos con un punto deslizado meten el ganchillo y jalan ahora a partir de aquí vamos a empezar a hacer una vuelta de puros medios puntos hacen la cadena y empiezan estas bolsas sobrantes también las van a ir escondiendo a medida que van tejiendo debajo de las dos cadenas van a tejer dos medios puntos uno y dos encima de la bolsa un medio punto ahí en las cadenas dos medios puntos uno y dos encima de la bolsa un medio punto y de nuevo debajo de las dos cadenas dos medios puntos así van a completar toda esta vuelta y a la vez como les dije van a ir escondiendo las bolsas que sobran estas bolsitas todo van a completar así de esta manera una vez que terminan toda la vuelta con medios puntos van a cerrar con punto deslizado meten el ganchillo jalan la bolsa en todo hacen una cadena y cierran ahora van a volver a hacer todo lo que he hecho aquí de nuevo vamos a tener en total dos listos para empezar a armar este pequeño bolso una vez que terminan de tejer los dos discos vamos a hacer ahora una base la cual va a ir de este lado estos dos discos van a ir así y una base va a estar por aquí también la base vamos a tejerla ahora vamos a hacer una división de 10 centímetros a un costado del tejido más o menos así por eso aquí he puesto una pequeña marca con otra bolsa ahora van a contar la cantidad de puntos que tienen desde aquí esta es la parte donde he empatado toda esta parte van a contar cuántos medios puntos tienen en total he contado 48 puntos de los cuales vamos a tejerlo en cadenas vamos a tejer de esta manera primero hacen el nudo de inicio luego empiezan a hacer las cadenas empiezan uno dos tres cuatro cinco no muy flojas seis siete ocho hasta tener 48 o sea la medida de lo que corresponde a este lado una vez que completan las 48 cadenas van a ver que esto da exacto toda la vuelta hasta llegar al comienzo como ven hasta aquí es la medida ahora sobre estas cadenas vamos a tejer medios puntos igual primero aparte de las 48 cadenas hacen una cadenita y en la cadena que sigue un medio punto y así van a completar toda la fila toda la fila con medios puntos cadena por cadena la van a tejer con esta bolsa todo van a completar hasta que lleguen aquí una vez que completan toda la fila de medios puntos van a tener en total 48 medios puntos al igual que las cadenas para voltear van a tejer una cadenita y voltean y empiezan a tejer de nuevo van a tener también 48 medios puntos de esta manera van a tejer toda la fila hasta llegar aquí de nuevo voltean y repiten lo mismo por lo menos vamos a tejer unos 5 centímetros una vez que completan los 5 centímetros que les mencioné vamos a empezar a unirlo al bolso aquí aproximadamente he tejido 8 filas de medios puntos recuerden hay 48 medios puntos en cada fila ahora lo que vamos a hacer es unirlo de esta marca a esta marca que es el inicio aquí solo lo había puesto para contar los puntos esta bolsa la voy a retirar y vamos a empezar a unir desde donde se han quedado desde ahí van a empezar jalan unen los dos a la vez lo unimos con una cadena en el siguiente punto cogemos metemos el ganchillo y en este punto también jalan el hilo lazada y tejen el medio punto de nuevo en el punto que sigue meten el ganchillo de atrás también jalan la bolsa hacen lazada y jalan otro medio punto y así van a unir este disco con esto que hemos tejido con un medio punto punto por punto hasta completar los 48 puntos así van a unir como ven todo esto va a quedar unido aquí hasta que lleguen aquí completan todo esto con medio punto cogen del otro lado igual esto es la parte del inicio lo ponen aquí y esto también lo van a empatar con 48 puntos y les va a quedar así como ven hay un espacio para llenar cualquier cosita ahí está de esta manera voy a completar los dos lados de este lado y de este lado una vez que completan todo lo que les he indicado para que unan con medios puntos este lado y este les va a quedar así como ven tenemos espacio como para llevar unos caramelitos ahora aquí en el centro del disco al igual que aplique en la falda vamos a tejer una linda flor para que adorne una flor de este lado y de este lado también para tejer la flor voy a usar rafia o también si desean pueden cortar bolsas en tiras vamos a comenzar tejiendo 7 cadenas comienzan 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y las vamos a unir la primera cadena con la última cadena con un punto deslizado así de esta manera luego a partir de aquí van a tejer 9 cadenas solo para el primer pétalo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cadenas ahora debajo de estas cadenas van a tejer un medio punto así de esta manera terminan terminan el primer pétalo de 9 cadenas ahora los demás pétalos los vamos a tejer de 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas de 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 la unir con medio punto debajo de las cadenas así tejen su medio punto y lo unen de esta manera van a tejer alrededor de todo este círculo van a tejer 7 pétalos hasta completar toda la vuelta una vez que terminan de tejer ya casi los 7 pétalos al último después de las 8 cadenas van a unir de esta manera van a tejer el medio punto pero cogiendo la primera cadenita para eso habíamos tejido 9 cadenas cogen todo y recién cierran el medio punto luego una cadenita y cortan esta rafia ahora este hilo lo vamos a esconder por detrás ahora si tenemos por completo terminada nuestra flor ahí está así de esta manera van a tejer otro para poder pegarlo aquí cogen la silicona le echan alrededor de la flor y lo vamos a pegar en todo el centro del disco ahí si desean estos pétalos también lo pueden pegar para que no se mueva mucho ni se deforme ahí está voy a tejer uno más para pegar de este lado para el otro lado voy a pegar uno de color azul igual le voy a echar silicona alrededor y luego lo voy a pegar ahí está que creo que mejor se ve de este lado como ven queda muy bonito ya tenemos nuestra flor de los dos lados ahora lo que vamos a hacer es su asa y también la rafia que va a colgar de este lado para que haga juego con el traje hawaiano ahora después que terminan de hacer todo esto vamos a colocarle las asas de esta manera vamos a colocar de este extremo primero aquí empatan su bolsa jalan y van a hacer cadenas puras cadenas voy a hacer cadenas aproximadamente hasta este lado hasta aquí por lo menos ya que esta bolsa no me va a alcanzar para toda la asa más o menos hasta ahí voy a hacer estas cadenas ahora esto lo voy a dejar y de nuevo voy a comenzar todo lo que he hecho de este lado termino eso y comienzo otro de este lado y también de este otro lado ahora una vez que tejen estas cadenas de los cuatro extremos como ven y las bolsas las he dejado así esto lo voy a unir aquí no quería terminarlo de tejer todo esto ya que me hubiera dado por aquí la bolsa y tenía que empatar con otra bolsa el cual hubiese quedado muy gordito en este lado por eso lo hago de esta manera ahora lo que voy a hacer es unir todas estas cadenas de este lado y de este lado las vamos a poner así derechitas y cogemos de los dos lados voy a hacer una cadena cogiendo a las dos cadenas y las voy a unir nuevamente otra cadena y voy a cortar aquí la bolsa lo que sobra lo jalo y aseguro bien esto lo mismo voy a hacer con el otro lado pongo las cadenas derechas y las vamos a unir una cadena luego otra cadena y cortamos la bolsa así como ven estas son nuestras asitas ahora para que no nos quede esto aquí tan feito lo vamos a tapar y a la vez vamos a poner algo suave vamos a reciclar un pedacito de tela el cual pusimos en el top de este lado mejor vamos a cortar solo un pedacito ahí por lo menos vamos a poner unos 6 a 7 centímetros de este lado también lo voy a cortar ya que esta costura se ve feita luego seguimos cortando hasta formar un pequeño rectángulo luego lo vamos a pegar de este lado esto lo vamos a envolver aquí a debajo así de esta manera también para que cuando coja este bolsito la niñita no le sea tan fastidioso ya que estos materiales son un poco toscos como son niños se incomodan así de esta manera vamos a dar vuelta vamos a tratar también que esta costura nos de debajo así pero antes de eso primero vamos a poner silicona ahí para que no se esté moviendo esto vamos a empatar bien y lo vamos a poner aquí en la mitad ajustan bien y empezamos a dar vuelta ahí más o menos y como ven se termina la tela por debajo de las asas ahí también vamos a poner silicona y lo vamos a pegar bien fuerte ahí ahí está así de esta manera no se va a incomodar de cargar este bolsito es bien suavecito y aquí también vamos a echar algunos dulces para que reparta la niñita ahora luego que hemos terminado de hacer todo este bolsito vamos a ponerle también aquí a los costaditos a todos estos rafia para que haga juego con la falda hawaiana así unos pequeños lazos colgados eso lo van a poner de este lado aquí van a poner así como he puesto en la falda hawaiana ponen así la rafia esto mide aproximadamente unos 20 centímetros ponen así jalan van a hacer de cuenta que tejen una cadena hacen lazada y hacen pasar todo así de esta manera se ayudan con sus dedos y lo van a sujetar fuerte luego que ponen el primero van a dejar un medio punto en la base pasan al siguiente ponen otra rafia de otro color también de 20 centímetros hacen pasar hacen de cuenta que tejen una cadena y lo hacen pasar todo y sujetan luego bien fuerte ahí así de esta manera voy a colocar en todo este lado también de este lado ahora luego que colocan estas rafias de 20 centímetros alrededor de todo este lado van a hacer esto para que quede bien delgadito van a empezar así a deshilacharlo así de esta manera tal como hicimos en la falda hawaiana así ahí está y esto poco a poco lo vamos a ir acostumbrando así hacia abajo para que al momento de coger todo quede colgado así lo mismo van a hacer con todo con todos estos van a poner dejando un punto y lo mismo también van a a deshilachar todos van a abrir bonito esto y empiezan a deshilachar así ponen de todos los colores que ustedes desean como ven aquí ya terminé de deshilachar toda la rafia de cada color lo que había puesto en este lado y de este lado y bueno así nos ha quedado ahí está está todo terminado esto si desean lo pueden hacer más corto eso ya depende de ustedes y está terminado por completo ahora en este video vamos a aprender a hacer la coronita de flores el collar de flores y las pulseras de flores todo está tejido a crochet ya que en los videos anteriores hemos aprendido a hacer el top la falda y el bolso y para las sandalias usé dos flores tejidas estas sandalias ya no tenían adornos por eso lo completé con flores como ven el collar y las pulseras están hechos de flores tejidas de bolsas y de rafia la base está en una trenza de rafia les voy a enseñar a hacer primero cómo se teje una flor para que ustedes ya lo puedan hacer de diferentes colores para tejer la flor voy a usar rafia o también si desean pueden cortar bolsas en tiras vamos a comenzar tejiendo 7 cadenas comienzan 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y las vamos a unir la primera cadena con la última cadenita con un punto deslizado así de esta manera luego a partir de aquí van a tejer 9 cadenas solo para el primer pétalo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cadenas ahora debajo de estas cadenas van a tejer un medio punto así de esta manera terminan el primer pétalo de 9 cadenas ahora los demás pétalos los vamos a tejer de 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas de igual forma la vamos a unir con medio punto debajo de las cadenas así tejen su medio punto y lo unen de esta manera van a tejer alrededor de todo este círculo van a tejer 7 pétalos hasta completar toda la vuelta una vez que terminan de tejer ya casi los 7 pétalos al último después de las 8 cadenas van a unir de esta manera van a tejer el medio punto pero cogiendo la primera cadenita para eso habíamos tejido 9 cadenas cogen todo y recién cierran el medio punto luego una cadenita y cortan esta rafa ahora este hilo lo vamos a esconder por detrás ahora ahora si tenemos por completo terminada nuestra flor ahí está luego que tejen una flor van a tejer de la misma manera de otros colores como ven aquí tengo azul anaranjado y rosados he tejido aproximadamente dos de cada color ahora luego que tenemos todas nuestras flores van a medir la cabecita de la persona a la cual le van a hacer esta coronita de flores yo he medido unos 50 centímetros ahora estas flores las vamos a pegar sobre esta base de una trenza esta trenza la hice de tres colores esto es rafia hice todo el largo y ahora lo voy a medir más o menos necesito 50 centímetros mido los 50 centímetros y lo voy a cortar ahí una vez que tienen esto esto también si desean lo pueden tejer de una sola rafia yo lo he trenzado para tener de varios colores ahora lo que voy a hacer es ponerlos todos derechos para unirlo esto también voy a cortar y aquí lo voy a unir con silicona vamos a echar aquí en la punta y también de este lado vamos a esperar a que seque para empezar a pegar las demás flores para para nos quede más seguro vamos a pegar también este pedacito de rafia que tengo aquí también le vamos a echar silicona lo vamos a pegar aquí y vamos a empezar a envolver con mucho cuidado ahora si lo vamos a ajustar bien luego que ajusta vamos a echarle un poco más para cerrar ahora vamos a esperar a que seque por completo una vez que seca bien vamos a empezar a pegar las flores por esta trenza vamos a empezar con esta flor por el revés le vamos a echar silicona de un lado y del otro extremo también ahora lo ponemos encima primero de donde hemos unido la trenza ahí también van a esperar a que seque luego que seca cogen otra flor y también de la misma manera le echan silicona y volvemos a pegar lo van a poner así juntos casi juntos y de igual forma van a esperar a que seque y así de esta manera van a colocar en toda esta trenza todo hasta que completen aquí van a intercalar los colores de cada flor una vez que terminan de hacer la corona de flores les va a quedar así he usado 10 flores ahora luego que terminan de hacer la corona van a hacer el collar de flores también de la misma manera como hemos hecho esto ahí está también el largo que desean y la cantidad de flores que alcance toda la tira de igual forma van a hacer las pulseras solo he usado cuatro flores para cada mano